¿Cuáles son las técnicas? Está cubierta de la problemática de la neurosis, de todas las... la problemática más que todo de clase media, pero de pronto hay un sector muy desamparado que está sufriendo mucho en este momento, digamos, mucho psicológicamente, hay mucho dolor. Y se puede trabajar con psicólogos en la calle, con pibes chorros, con psicóticos de los manicomios, con catástrofes, con los duelos traumáticos, etc. Así que eso me interesaría que también se pueda incorporar. Y acepto, por supuesto, la invitación para el que viene, me parece muy útil. Este congreso me parece la participación muy democrática y los temas muy interesantes. Gracias. 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 Gracias.